Música Música Y es una pieza como el gol, donde se junta la huchada, oh, a la ciudad de tu mirada, nadie se te deja de reír. Pero me encanta más, yo no te he dejado de ir, no te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. No te he dejado de ir, ni para el sol. ¡Gracias!